La administración de Luis Abinader en materia de aviación es una administración incompetente y de inecto. Eso es lo que ha pasado con un presidente que yo voté por él y que confié en él creyendo que era un presidente que honraba su palabra. Pero quiere confundir a los demás diciendo que él cumple con la ley. No, Luis Abinader, tú no cumples con la ley y está demostrado con los decretos de Marte Piantini y también el señor Héctor Porchela.